en frontera y que gracias al cierre de la frontera se eliminó la criminalidad en este caso en la frontera Colombo-Venezolana. Senado, sin embargo, se habla de que posiblemente el fin de semana se repita la misma acción. No, no hay repeticiones de ninguna acción. Ahí quiero recalcar. Otros no queremos, además, para poder dar el paso a Colombia, que nadie lo sabe, otros hablamos con las autoridades colombianas, porque ellos tienen que permitir el paso. ¿Por qué ellos tienen que permitir el paso? Porque para entrar a Colombia hay que llevar 40 dólares diarios. Hay que tener un justificativo de un ticket en auto o en autobús o en avión. Hay que tener también la permisología o la invitación de una familia o de un representante colombiano. Entonces hay que llamar a Colombia para poder que nos den el permiso para que pasen los venezolanos y las venezolanas. Eso no es así como la gente cree. Porque nosotros, el tiempo que se esperó desde las 6 de la mañana hasta las 9 no fue culpa de nosotros. Fue que de 6 de la mañana a 9 estaban las autoridades de Colombia evaluando si dejaban pasar sí o no a Colombia. Esa es la verdad. Gobernador, en cuanto a los productos de... ¿De qué momento empezó a implementar la nueva situación migratoria a Colombia a partir de qué es fecha? Y si eso es unilateral o acordado porque hay un convenio. O sea, para pasar a Venezuela no se necesita. O sea, hay un convenio fronterizo. Hay un tratado que se llama Tratado de Tonchala, donde no habla de corredores, habla de paso. Paso laboral, paso turístico, pasos académicos y cualquier tipo de paso entre Venezuela y Colombia. Incluso habla de paso inocente, que son vehículos de carga que vienen desde el norte de Santander y llegan directamente al Estado Apure para pasar a Laragua colombiano. Es un paso inocente que hay allí. ¿Qué es un paso inocente? Que no pedimos documentación, que no hay pago arancelado a anero, que no hay ningún parámetro que lo pare en frontera. Ese es el Tratado de Tonchala. Ahora, en forma unilateral, Colombia el 15 de febrero del año 2016, él está en su derecho, por supuesto. Nosotros no lo criticamos. Para entrar a Colombia pidió varios requisitos. Uno, tener 40 dólares diarios para ingresar al país para gastar. Segundo, el voucher o la reserva en un hotel. Tercero, la invitación de una familia o de un empresario colombiano, industrial o una institución. Cuarto, el ticket de avión o de autobús para transitar dentro de Colombia. En cambio, para venir a Venezuela no hay ningún tipo de restricción. Por eso es que yo hablo aquí con el corazón, porque parece que nosotros los venezolanos queremos golpear a Venezuela. Y no vemos los errores, las equivocaciones y sobre todo los cierres de fronteras que aplica Venezuela en consultamente contra nuestro país. También nadie habla, Madeleine García, y por favor dilo tú en Telesur, nadie habla de que el señor presidente Juan Manuel Santo Calderón, en su legítimo derechos, dice un decreto el 7 de septiembre del 2015, de cerrar completamente la frontera con Venezuela. Eso nadie lo dice. Entonces nosotros queremos decirle que estamos ahorita en un plan de reconciliación, de evaluación, pero también por favor queremos que el señor presidente tome conciencia y quiera a este noble suelo, a esta patria que mantiene a un número importante de colombianos y que queremos que se quede aquí. Que hay proyectos socioproductivos para ello. Que le hemos entregado vivienda. Por ejemplo, el señor vicepresidente de Colombia estuvo el sábado en Cúcuta. Y él estuvo allí hablando de las viviendas, viviendas que se pagan. En cambio aquí damos viviendas gratuitas, que después que la gente vive la vivienda, hay que empezar a cobrarle la cuota mínima para poder subsistir y vivir en Venezuela. Gobernador, en cuanto a la seguridad, ¿se va a fortalecer la seguridad en la frontera, teniendo en cuenta que hay llamados nuevamente de concentraciones allí? Y usted menciona unos productos de la red Mercal y de otras empresas que se encuentran, se están vendiendo en la parada. ¿Cómo llegan esos productos allí, por las trochas, pasos y... Eso llega muy fácil. Un elemento que se llama conciencia. Eso es, ese es el elemento conciencia. Si los venezolanos y las venezolanas quisieran este país y tuviesen una crisis humanitaria, nadie pasa ni un gramo de arvejas para Colombia o para otro país. Hay mentes inescrupulosas, hay gente que tiene contactos para pasar leche a Colombia, azúcar y otros productos que fueron los venezolanos a comprarlos a Colombia a precios muy, muy costosos, cada vez similares a los bachaqueros que hacen un estrago en Venezuela. ¿Se va a fortalecer la seguridad? No, nosotros no, acuérdense que allí, ustedes lo vieron, las líneas que estábamos eran puras mujeres, fueron 87 mujeres del PNB, fueron 64 mujeres de la Policía Nacional de Policía del Táchir, fueron damas de la Guardia Nacional que estaban allí en su mayoría. Nosotros no queremos caer en la confrontación. Nosotros no vamos a caer en la confrontación. Ahora nosotros con esa misma diligencia, con esa misma interés que fue la gente el día domingo a ocupar los puentes de fronterizos internacionales, yo quisiera que con esa misma afuera también nos aboquemos a limpiar las quebradas que le corresponden a las alcaldías, que nos ayuden también a recoger la basura de los municipios que le corresponden a las alcaldías, que hagamos patria en este país. Y otra situación que nos está complicando, es que los pasajes en autobús por un puesto, eran de San Cristóbal al puente Unión fueron 7.000 bolívares. Y los pasajes en un puesto de autobús de San Cristóbal a San Antonio del Táchira fueron entre 2.000 y 3.000 bolívares un puesto. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente tiene la capacidad para pagar 1.000, 2.000, 3.000 bolívares de San Cristóbal a la frontera. Vean todos los elementos que vamos contaminando dentro del país y que le hacen un gran daño al país. Hay que evaluar lo que está ocurriendo. Porque si fuese algo espontáneo, fuese algo natural, no se concentran tantas personas. Además que hay una persona de Yaracuy, de Aragua. Yo le tomé el pelo a Tarek, al gobernador de Yaracuy. Había gente de Yaracuy, de Aragua, de Vargasimeto, del Zulia, de Mérida de Varina, allí tratando de ir a Colombia a comprar unos productos de alto costo, pero que forman parte de la dieta de los venezolanos y las venezolanas. Gobernador, estas son parte de las declaraciones ofrecidas por el gobernador.